hola bien espero que estén muy muy bien yo soy pierina guerra y hoy para seguir con esta serie de vídeos donde hacemos productos naturales vamos a hacer un exfoliante para el rostro si bien en el vídeo pasado hicimos un exfoliante para todo el cuerpo incluido los pies hoy lo vamos a hacer para el rostro solamente así que ya yo me di aquí dos cucharaditas de estas de café y voy a utilizar una taza pequeña porque voy a preparar una porción pequeña ya que es para uso personal ya si ustedes quieren hacer esto para hacer un set junto con otro folete para el cuerpo pues ahí ya usted le van subiendo la medida en esta ocasión yo voy a utilizar miren una aquí en esta tacita de 50 mililitros caben dos y tres cucharaditas son tres cucharadas así aquí mismo lo voy a guardar por eso lo bebí porque no quiero hacer de más porque la vez pasada yo lo hice para regalar a algunas amigas pero esta vez lo voy a hacer para mí solita no vamos a utilizar un aceite de coco voy a utilizar aceite de almendras dulces este aceite de almendras dulces es un aceite hidratante y este se puede utilizar también en la piel del rostro por eso voy a utilizar esa en vez del aceite de coco que sí se podría utilizar pero algunas personas de pronto no les gustará y además que a mí me gusta más la textura porque este líquido mientras que aquí se me pone muy duro así que vamos a utilizar para esto una cucharada y media al principio vamos a ver cómo nos va una cucharada vamos a utilizar dos dos cucharadas de esto aquí está ahora mezclo un poco este café es un café turco y un café súper delgado la textura es delgada aquí deben ver un vídeo de cómo se veía la vez pasada está un poquito delgadito si ven a esto me refiero como les digo este demasiado delgadito y me parece que este está muy bueno menos mal que lo encontré también para hacer exfoliante facial y eso lo hacemos en otro vídeo si ustedes están interesados de pronto puedan hacer un paquete que vendan de exfoliante para el cuerpo exfoliante para el rostro también vamos a aplicar media cucharadita de glicerina esta glicerina es de uso cosmético así que si se puede utilizar en el rostro también a este no le vamos a aplicar azúcar y les voy a explicar por qué no le vamos a aplicar aplicar ni azúcar ni sal porque el azúcar y la sal tienen unas texturas más como de cristal como más filosas que el café este café súper delgadito este café les digo que no les va a hacer nada mire hasta ahora según la pasta si no se ve tan tan cremosito si es un poco seco todavía porque a esto le vamos a aplicar porque no creemos que nuestra cara nos quede grasosa queremos que se humecta un poco con el aceite de almendras pero también queremos que la cara nos quede limpia libre de aceite no entonces vamos a utilizar un gel o un jaboncito para el rostro este es un gel limpiador de la marca neutrógena que yo tengo este es el que estoy utilizando en estos momentos entonces de este mismo le voy a aplicar primero una cucharadita de eso y dos cucharaditas entonces llevamos dos cucharaditas de aceite de almendra media cucharadita de glicerina y dos cucharaditas de este el hidratante y ya está esto a esto no le vamos a aplicar esencia si ustedes sienten que de pronto está como muy muy pastosito a mí me gusta esta textura porque igual yo cuando lo voy a utilizar yo me mojo el rostro con un poquito de esto me lo explico en la cara lo muevo así y luego es que me lo voy a aplicar en el rostro que ya está mojado entonces no no me molesta la textura este es la textura que queda es una textura así como una pastica ahora si ustedes quisieran de pronto que les quedara más suavecito que fuera más fácil de aplicar no pasa nada chicas no pasa nada podemos agregarle un poquito más de jabón como una cucharada más ahí va o sea que en este caso llevamos tres cucharadas de jabón dos cucharadas de aceite de almendra media cucharada de glicerina y tres cucharadas de este café es molido y esta tiene una molina más fina pueden ver ahora sí de pronto tiene una textura más llamativa a esto no le vamos a aplicar aceites esenciales porque son los buenos para el rostro esto ya está listo solamente con cuatro ingredientes el cafecito el aceite de almendras el gel limpiador para el rostro y el poquito de glicerina como para que nos dure un poquito más recuerden que este exfoliante no podemos meterle las manos mojadas porque nos duraría muchísimo menos como esto tiene glicerina lo más probable es que esto nos dure alrededor de unos 4 o 5 meses en un clima normal a mí me dura más porque a pesar de que hace mucho calor en estos días hemos tenido 44 grados de temperatura a pesar de que tenemos mucho calor y hay siempre aire acondicionado bien esto es lo que yo voy a hacer no voy a hacer más habré cabido más a esto ahora voy a dejar este poquito y me lo voy a aplicar en mi carita y esto no dura mucho esto no va a durar mucho porque no hay que aplicar tanta cantidad de hecho lo que yo dejé acá es bastante es como para dos aplicaciones del rostro así que esto va a durar muchísimo también lo pueden hacer para negocios y eso simplemente le van aumentando las medidas repito la receta al final quedó tres cucharadas de café molido tres cucharadas de gel limpiador que tengo como jaboncito dos cucharadas de aceite de almendras y media cucharada de glicerina líquida y esto fue lo que quedó espero que les haya gustado y bueno como lo prometí de duda voy a mostrarles cómo utilizo yo este exfoliante para el rostro que acabo de preparar discúlpenme la cámara está torcida pero ahí fue que se me quedó entonces lo que yo hago es con agua fresca me lavo el rostro así sólo lo mojo luego de haberme lo mojado tomo esto y me lo aplico así me lo doy masajitos miren que es que no se necesita mucho si no he dormido bien por ejemplo me lo aplico en esta área de los ojos y ahí se lo dejo un ratico más como unos cinco minuticos máximo máximo mucho así no me lo dejo mucho la verdad no porque haga años sino porque no creo necesario que dejarlo tanto tiempo no así lo que tiene todavía me quedó un poquito acá que no lo voy a utilizar esto me lo pongo en las manos ahorita hago así masajeo circular no tengo que tallarme tan duro le doy espacio de recuerden que hay que cuidar el rostro tratarlo bien acá no lo aplico tan en esta área no lo aplico solamente así y como le digo si no he dormido bien lo subo un poquito como hasta acá y ya miren que no lo pongo tan cerquita del ojo pero si como que en las bolsitas que se le hacen uno no siempre solo cuando he dormido mal me estoy mirando aquí en el espejo ya lo que hago es así con movimientos circulares muy suaves si pueden ver ahí se ve que está haciendo espuma entonces lo que hago es esto miren que es súper fácil si quieren extenderlo al cuello lo extienden ay yo no lo voy a extender porque si quieren extenderlo al cuello lo extienden yo en este caso no lo voy a extender simplemente porque estoy en una posición muy incómoda si me lo fuera a aplicar en la ducha porque también puedo aplicármelo en la ducha ahí si si me estuviera bañando al momento de bañármelo si me lo pasaba por el cuello porque también es importante cuidar esta área del rostro ahorita no porque me voy a dormir pero bañándome si lo hago listo ya tenemos aquí un minutito y algo ya con esto es suficiente ahora me voy a lavar las manos se siente súper rico la cara se me ve así roja porque yo tengo el rostro así yo tengo la cara roja y más cuando estoy cansada pero se siente suave se siente delicioso y listo listo chicas se siente súper limpiecito es bueno para la circulación ustedes saben que el café tiene muchísimas propiedades y ya aquí estamos listos espero que les haya gustado el vídeo yo por ahorita me despido le mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí en Pierina Guerra nuestro canal chao chau 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 x